Elisa Carrió aquí en Martínez, ¿cuál fue la idea de este plenario en principio? Bueno, la idea era el plenario del Movimiento Humanista de Resistencia, convocando a la marcha del 18, yo creo que toda la sociedad ya vio que morir es muy fácil en la Argentina, que necesitamos vivir, que para eso tenemos que pelear por la República, convocando a toda la ciudadanía a la marcha del 18, porque si no hay ética va a haber muchas más muertes a lo largo de los años. ¿Qué evaluación hace de cómo ha respondido el Estado, los distintos Estados, tras la temporalidad de la tragedia? No hemos luchado lo suficientemente contra la corrupción, no hemos controlado suficientemente a los gobiernos, y era obvio que se dedican a robar, y después traen estas consecuencias terribles. ¿Cómo ven la sensación de la gente? ¿Si comparte esta mirada suya o la gente todavía es un poco más receptiva? Tiene que decidir. ¿Qué importancia tiene este año en particular? Es histórico, la agenda la está fijando Dios. Muy bien, muchas gracias.